Todo gerente, propietario o poseedor de algún negocio es el responsable de la seguridad de los mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que uno, como propietario de algún negocio, de algún local, es su responsabilidad en cumplimiento estricto a la ley el acercarse a protección civil, a ponerse en orden con su programa interno y tener un esquema de seguridad. Gracias.